A continuación les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Soy Beto Ariño y esto es nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. Ante el CTI de la Fiscalía se entregó el concejal de Codazzi, Hermes Darío Romero Cuello, quien tenía una orden de captura vigente por el delito de concusión. El corporado al parecer estaría inmerso en actos de corrupción. El gobernador del Departamento del Cesar asistirá a un consejo de seguridad que presidirá el ministro de Defensa, Iván Velásquez, quien se reunirá con varios gobernadores del Magdalena Medio para analizar la situación de orden público en esa zona del país. Ya estamos aquí precisamente en Barranca Bermeja esperando al ministro. Dada la circunstancia que nos quedamos esperando en Valladupar, para tocar los temas en Valladupar, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma, en el sentido de que aquí estamos con el objeto de contextualizar al ministro de la Defensa de la situación que está sucediendo en el Departamento del Cesar y la necesidad del aumento del pie de fuerza tanto de ejército como de policía. Las autoridades cancuamas, a través de un comunicado, rechazaron el asesinato de un integrante del Consejo Local de Mayores de dicha comunidad. Albert Camilo Mendoza Corzo, de 54 años, fue hallado sin vida en una zona de montada en Sabana Crespo. El rostro presentaba varias heridas ocasionadas con objeto contundente que produjeron su deceso. Cuatro vehículos incinerados, entre ellos una ambulancia, son los daños materiales que causó un incendio en el Centro Integral de Diagnóstico y Reparación Automotriz Manotas, ubicado en la calle 21, número 1790, zona céntrica de Valladupar. La ambulancia marca todo, un automóvil con fiesta, otro automóvil de marca por fiesta y un cicloé. La jurisdicción especial para la paz, acreditó como víctima colectiva al sindicato de Drummond, en el proceso que se adelanta contra Jaime Blanco Maya, ex contratista de la multinacional minera, condenado a 37 años de prisión por el delito de concierto para delinquir y por instigar el homicidio de dos líderes sindicales de esa multinacional. Con lo que se ha logrado identificar fue prácticamente un plan sistemático de exterminio contra la organización sindical. Eso está establecido en el expediente que reposa en la Corte Suprema de Justicia y donde con las pruebas fehacientes, las versiones dadas por los mismos paramilitares que intervinieron en los respectivos asesinatos, se puede comprobar fácilmente de que había un plan de exterminio contra el sindicalismo colombiano. José Luis Centeno Ayala, de 41 años, quien se movilizaba en una motocicleta, falleció al perder el control del vehículo y chocar contra una baranda. Este siniestro ocurrió en carreteras del municipio de Chiriguana. El recorte presupuestal del Sistema General de Regalías en el próximo cuatrenio es un tema que preocupa a la comunidad de la Jagua de Ibirico. Un municipio que viene manejando alrededor de más de 150 mil en los anteriores mandatos a manejar menos de la mitad que vamos a manejar ahora, realmente el impacto va a ser fuerte, va a ser muy fuerte, pero fíjate, y todavía terminaría siendo más fuerte si comenzamos a mirar que haya procesos políticos que se endeuden económicamente para después devolver a estas mafias que obviamente están enquistadas en el corredor minero. Entonces la pregunta sería, ¿cómo entrarían a devolverle esos recursos a esas personas si hoy solamente se va a percibir solamente 76 mil millones de pesos, que es lo que va a quedar de esos 83 mil? O le terminas cumpliendo a algunos e incumpliendo al otro. Pero resulta que la Jagua de Ibirico ya no está para seguir en un desgaste donde no estamos formando un tejido social.